Como tú sabes, ella ya dijo que no va a renunciar, que tiene una carrera impecable. Eso puede cambiar en cualquier momento, ¿eh? Sí, puede cambiar, pero lo que yo dudo que pudiera llevarla a renunciar es precisamente su marido, quien es uno de los proveedores principales de este gobierno, quien se ha llevado contratos millonarios por esta cercanía que tiene el presidente. En este gobierno y cuando era jefe de gobierno, ¿no? Porque además se dice, se rumora, que era uno de los quienes financiaban sus campañas. Entonces, con todos esos favores, con todo ese dinero, pues difícilmente van a hacer que la ministra, en todo caso, si quisiera, que ella renunciara. Pero además hablamos de, pues es un tema de corrupción también, ¿no? Es corrupción, claramente. Entonces, es corrupción por parte de ella, pero también por parte del marido. Y este, pues sin duda, un conflicto de interés en donde todos nosotros como nación salimos afectados.